Es un privilegio. Bueno, yo hice un pequeño resumen de cosas importantes. Obviamente no son todas, pues porque el audio es bastante largo y hay bastantes temas. Pero pues escogí algunos que me llamaron la atención. Pues para este tiempo. Me dices, Arnaldo, ¿cuándo sean 10 minutos? Porque me puedo extender. Bueno, entonces empezamos con el tema de los sueños. Así como le pasó a César y como César comentaba ayer que le llamó la atención y le impactó cuando este señor respondió que tener hambre era el sueño que tenía. La verdad, eso es lo que causa, causa como impacto de una persona que lo tenía todo y que tenía de todo y que tenía todo el dinero y todo pudiese decir que era eso, ¿no? Y lo podemos tomar en el sentido que lo querramos tomar, figurativo. Entonces él habla sobre lo importante que es tener el sueño para que sea como el norte, el derrotero para determinar el camino que queremos seguir. Y yo pensando un poco en la parte, esto se aplica no solamente en el negocio, sino pensando en la vida. Si uno no tiene ese tipo de norte, de derrotero, de qué es lo que quiere, pues como él dice, se vuelve un autómata. Y un autómata es alguien que camina en círculos y no llega a ningún lado. Cuando uno camina en círculos llega al mismo punto y no sale de ahí. Entonces, muy importante ese concepto. Ahora, otra parte, otra conclusión que yo llego de lo que él hablaba es que la estructura mental o la estructura que uno desarrolla cuando ya uno llega a la vida adulta, a la edad adulta, a la maduración del ser humano, si es que llegamos en algún momento a eso, pues es el resultado del pensamiento colectivo en el que yo me desarrollé. El pensamiento colectivo de familia, el pensamiento colectivo de los amigos, el pensamiento colectivo de los vecinos, pues uno va formando, de alguna manera esos aspectos van influenciando en la vida de uno. Y eso lo va a llevar a uno a tener sueños y metas o al no tenerlos. Cuando llega uno adulto sigue de pronto dando las mismas vueltas a raíz de que cuando se estuvo formando no se puso metas y no luchó por ellas. Entonces, cuando uno crece como un autómata, pues la idea es estudie, trabaje para que tenga un buen trabajo, una buena empresa. Usted pueda, decimos en Colombia, pensionarse bien y ojalá en la misma empresa. Esa era la mentalidad que teníamos por muchísimo tiempo y pues fue en la mentalidad en la que yo me eduqué, la verdad, era pensar en tener la estabilidad en un trabajo, en una empresa. Y bueno, pues cuando uno pasa el tiempo, llega a estas edades y se da cuenta que eso no fue así, que eso no le dio la estabilidad que uno buscaba, pues eso lo lleva a uno a concluir de que nunca hubo realmente unas mentas firmes, unos sueños firmes y unas metas para llegar a esos sueños. Esa fue realmente un aprendizaje muy bueno de parte de lo que la señora Bacal decía. Cuando llegamos a ese punto de que conseguí el trabajo y estoy en el trabajo, pero descubrí que no soy feliz, de que no quiero llegar a trabajar, de que pereza es lunes, de que qué chévere que es viernes y ya no tengo que ir a trabajar más. Entonces, pues es triste darse a uno cuenta que realmente eso no fue lo que lo llenó, no era pues el sueño que se tenía de ser feliz al ir al trabajar. Pero generalmente eso no pasa porque tú no creces, porque no adquieres, bueno, el dinero para sustentar tu familia o para tener tus necesidades y eso lo hace a uno infeliz. Y eso se hace un círculo vicioso en el que después tú dices, si yo dejo el trabajo, ¿con qué vivo? Y si me arriesgo algo más, ¿y qué tal que no funcione? Y mejor yo me quedo aquí donde estoy y pues sigue uno en el mismo círculo. Y esa pues es una de las cosas maravillosas que yo por lo menos estoy viviendo en lo que es todo este aprendizaje y la capacitación con HND. Es como tener la oportunidad de abrir una ventana y uno asomarse por la ventana y ver que hay pastos verdes en otro lado. Porque a veces me conformo yo pues con el pasto sequito que yo estoy viendo aquí y digo esa es la comida y aquí me quedo. Pero el hecho de abrir una ventana y poder asomarme y ver que hay pastos verdes allá y que puedo ir a esos pastos verdes y disfrutar de ellos también. Entonces es bastante interesante. Otro tema del que, bueno, la conclusión mía que indudablemente me ayuda a salir de esa conciencia o de ese pensamiento autómata definitivamente es el leer. El leer para aprender de otras experiencias y poder abrir la ventana a nuevas opciones. Otro tema que me pareció importante de lo que él hablaba era la parte de la toma de decisiones. Y él hacía un comentario que me llamó mucho la atención y es el que en un sistema, porque pues nosotros estamos creando un sistema, cada uno de nosotros al crear una red crea un sistema. Es un sistema, es un organismo vivo. Entonces él hablaba pues de que en ese sistema hay diferentes tipos de elementos. Y lo que yo entendía es que tenemos que ser conscientes de eso y aceptarlo. O sea, hay el que solo quiere consumir productos, hay el que solo quiere vender productos, hay el que quiere libertad financiera. Entonces todos esos elementos son parte de este sistema, de mi sistema y pues que los tengo que aceptar a todos. Si uno ve un árbol, el árbol tiene raíces, no solo tiene ramas porque en las ramas tiene hojas, tiene corteza, tiene flores y tiene frutos. Y todos son parte del mismo sistema y cada elemento es importante para el árbol, para que el árbol se llame árbol. Entonces es importante yo poder tener la inteligencia emocional, si le puedo llamar de esa manera, de poder ver las características de cada elemento que tengo en mi sistema y pues poder trabajar con esa persona y bueno, aceptarla en dado caso, si esa es la característica de esa persona o ayudarla a desarrollar. Pero pues lo que yo concluía es que definitivamente nosotros transmitimos de acuerdo a lo que él decía, de acuerdo a lo que yo soy, pues es vendo la idea. Si mi idea es vender el producto, pues esa es la misma idea que voy a vender. Si mi idea es crecer financieramente y tener una mejor calidad de vida, pues esa es la idea que voy a vender. Entonces esa fue la conclusión que saqué de esa parte que él hablaba. Otro punto interesante, el concepto de apuntar, apuntar a las metas para poder recibir. Si yo no tengo un derrotero o un sitio para donde llegar, a donde apuntar, hacia donde voy, pues como decía César ayer, si voy para Barranquilla, cualquier bus me sirve, si no sé exactamente cuál es la ruta que debo tomar, ¿correcto? Entonces él hablaba de sueños, de compromisos, de metas y decisiones, de esos cuatro elementos que hacen, que son muy importantes para el cumplimiento de esos objetivos que yo tenga. El sueño es el que me da el derrotero, las metas es cómo voy a llegar al sueño y es el compromiso, pues es el compromiso con esas metas. Ahora, lo que él decía, yo puedo tener todo eso, pero todo eso se puede quedar en la cabeza y no sirve para nada. Si yo no hago una acción, yo puedo ser una excelente ingeniera o tener unas ideas maravillosas para hacer la nave espacial, por ejemplo. Pero la tengo en la mente y si nunca la llevo al plano físico, a la decisión de yo ir a comprar los materiales, de ir a buscar el sitio donde la voy a ir, todo ese tipo de cosas, pues se quedó en una idea. Y en mi mente es una idea maravillosa y va a volar y va a ir a otros planetas y todo ese tipo de cosas. Pero pues, mientras esté en mi mente, pues es eso, es maravilloso, pero para mí no más, en la parte interna. Pero necesito ir más allá, necesito tomar decisión y tomar acción para que eso que tengo en la mente se pueda realizar. Bueno, la otra parte, y ya esto para terminar, fue la parte de la lista. Él hace insistencia en eso y pues me cala a mí bastante en la parte a nivel personal porque en eso creo que he procrastinado un poco en ser más metódica con la lista de pronto. Sí la tengo, sí la trabajo, pero creo que me falta un poco más de disciplina al respecto. Entonces, para mí eso fue muy cercano, ese tema que él tocaba ahí, porque me parecía muy, muy importante. Y él habla de que este sistema es, lo que nosotros hacemos con esa lista es realmente hacer amigos. Estrechar, si yo tengo los contactos calientes, pues bueno, ya son mis amigos, si tengo los tibios, pero si de pronto mi lista, como en mi caso, son los contactos fríos. Entonces, pues la tarea mía va a ser como hacer un relacionamiento personal con esos contactos fríos para irlos acercando, siendo amigos y volverlos contactos calientes, ¿no? Entonces, fue muy importante ese concepto. La otra parte que él toca bastante es el de patrocinar, la parte de responsabilidad que tenemos en el patrocinamiento de los elementos de mi sistema. Si yo no hago, pues un buen trabajo ahí, pues esa rama se va a secar de ese árbol, si no la trato bien, si no la ayudo. Para los nuevos, eso es para nosotros, para mí, en mi caso, eso es nuevo, eso es interesante y es un área en la que realmente necesito crecer y fortalecerme más. Él hablaba de, ay, se me fue ahorita, se me vino otro tema y se me fue. Bueno, en algún otro momento, pero prácticamente es eso. Muy enriquecedor, realmente, los conceptos muy nuevos para mí. Y, bueno, eso es todo. Muchas gracias.